Hola, soy Johanna Dobergett y junto a este maravilloso equipo ya estoy preparada para informarte. Qué bueno que prefieres hacerlo con nosotros. Damos inicio a 4R de Noticias Regionales. Estos son los titulares de hoy. Junta de Aviación Civil autoriza nuevas operaciones comerciales hacia Punta Cana. El INDRI anuncia trabajos en canales y rehabilitación de puentes en Mao. Joven resulta herido en una pierna con bala perdida en San Francisco de Macorís. Dirección Nacional de Control de Drogas incauta 199 paquetes, presumiblemente cocaína, en la provincia de La Alta Gracia. Soldados dominicanos se mantienen en la zona fronteriza para fortalecer la vigilancia. Inespre apoya productores, resalta que mercados garantizan que consumidores adquieran productos de forma directa. Y la Dirección Provincial de Salud lanza gran jornada de vacunación infantil en contra de varias enfermedades en Sánchez Ramírez. Iniciamos las informaciones y lo hacemos con un hecho lamentable. Y es que un joven fue alcanzado en su pierna derecha por una bala perdida en el sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís. Se trata de Edicsson Alberto Núñez González, quien presenta herida de bala en la pierna derecha y se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl. Núñez explicó que se encontraba frente al taller de su padre cuando escuchó el disparo y segundos más tarde se percató de que estaba herido. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros de la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea coordinados por miembros del Ministerio Público en el marco del reforzamiento de las labores de interdicción en contra del narcotráfico, incautaron 199 paquetes, presumiblemente cocaína, en medio de una operación conjunta realizada en las costas de la provincia La Alta Gracia. Tras recibir informes de varios individuos, pretendían introducir un cargamento de presunta droga por esa parte del país procedente de Sudamérica. Agentes de la DNCD y efectivos de la Armada dejaron iniciado un amplio operativo por aire, mar y tierra. Los ocupantes de la embarcación, tras percatarse de la persecución, aceleraron la marcha, llegaron a la isla Saona, próximo a una zona boscosa del poblado de Mano Juan, donde se internaron y lograron evadir la persecución de las autoridades. En otra información, un joven dedicado a la venta de comida rápida es acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Se trata de Rafi Hernández, quien asegura es inocente y las acusaciones en su contra son falsas. Yo no sé, yo no sé lo que pretenden. Yo tuve este problema y yo lo voy a resolver porque, ¿cómo te explico? Yo no tuve con una muchacha, es una. Entonces ella ha llegado a mi casa a trabajar. ¿A trabajar qué? A trabajar. Yo tengo un negocio de comida rápida, yo conozco al padrastro de ella, que es policía aquí, Disprez se llama, Luis Daniel Mateo Disprez, la llevo a trabajar en mi casa y cuando está trabajando allá, yo la pongo a trabajar. Y yo le digo a ella, mira, esto voy a parar porque tú vas a hacer el trabajo bien, le digo. Y cuando está trabajando, la paro el domingo o la noche, le digo, mira, mira, tú no vas a trabajar porque aquí te vas a ver la puma joca y a ver cerveza. Tengo los videos ahí también porque tengo una camarita y la grababa. Y cuando yo le digo eso, ella gravediza a la mamá, vaya a ver lo que tú vas a hacer, que me van a parar, dice ella. El joven dijo que es inocente de los hechos que se les imputan. Y tras el secuestro del agregado comercial dominicano Carlitín Guillén, el ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa informó que los soldados dominicanos se mantienen en la zona fronteriza para fortalecer la vigilancia de los pueblos en la línea limítrofe. El ministro Díaz Morfa aseguró que se mantienen los soldados en la frontera domínico haitiana para garantizar el control de la seguridad y evitar que bandas haitianas penetren a territorio dominicano. Nuestra función principal como Fuerza Armada es proteger nuestros espacios y uno de ellos en la protesta. Díaz Morfa habló en estos términos al recibir la donación de un helicóptero de parte de la Liga Municipal Dominicana. El militar dijo que será utilizada en las labores de vigilancia en la zona fronteriza. Por el solidario gesto de cedernos un helicóptero modelo EC-120B matrícula estadounidense número N-1279, el cual viene a reforzar la capacidad operacional de nuestra Fuerza Aérea, cuerpo que tiene la responsabilidad de defender y resguardar los cielos de la República. Un país en el que el presidente Luis Abinader ha marcado una línea clara de transparencia, de racionalidad y calidad en el gasto, pero además de enfrentar con valentía, con decisión y con una previsión adecuada los problemas que aquejan el país para que la gente pueda vivir mejor. En ese sentido, uno de los temas fundamentales de los problemas que la percepción ciudadana identifica en los primeros lugares en todas las encuestas de percepción es la inseguridad ciudadana. Y entonces, por esa razón, nosotros transferimos la titularidad de más de 500 armas al Ministerio de Interior y Policía. La transferencia del helicóptero se realizó en el marco de un convenio tripartito entre la Liga Municipal Dominicana, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea de la República Dominicana. El costo de la aeronave de matrícula americana asciende a 995 mil dólares y ha sido traspasado en su totalidad por la Liga al Ministerio de Defensa para las labores de inteligencia. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Nos vamos a la provincia de Dajabón, donde desconocen qué pasará con sus viviendas, donde se levantará un muro fronterizo. Nuestro compañero Melvin Toribio nos amplía. Atemorizados y preocupados, se encuentran más de 100 familias residentes en la zona fronteriza por Dajabón, ante la falta de información por parte del gobierno dominicano con relación a la construcción del muro fronterizo o el japerimetral. Y es que, según han expresado los propietarios de más de 100 viviendas ubicadas en la parte fronteriza de Dajabón, por donde se pretende levantar la obra, hasta el momento las autoridades no le han explicado qué pasará con sus viviendas. No nos han orientado en nada, no nos han dicho qué va a pasar con nosotros. Entonces, todos aquí nos estamos volviendo locos. Yo como madre de familia, todas las personas de por acá, de este sector, nos estamos volviendo locos. Entonces, lo que queremos es volver y le reitero un llamado al presidente de la República, que para que esto le salga bien, que nosotros ni muertos no vamos a salir de nuestra casa hasta que no se nos valore como debe de ser. Marcaron las viviendas, pero no se comunicaron con nosotros dándonos las debidas informaciones de cómo será el proceso. Ellos quieren ya iniciar las destrucciones de las casas, pero todavía nosotros no tenemos dónde irnos a vivir. Entonces, ¿cómo es que el presidente de la República permitiría que cientos de hogares quedarían sin viviendas por un mal manejo? La preocupación de esas familias surge a raíz de la llegada de un contingente militar a la zona, los cuales sin dar ninguna información comenzaron a medir con spray las viviendas, creando esto de incertidumbre entre los moradores, ya que según estos, nadie se ha acercado para informarles absolutamente nada. Por ejemplo, ayer mandaron una comisión y me midí en la casa sin yo estar aquí. Yo no sabía, cuando yo vengo, los que me dicen que la casa está atasada, yo le pregunto a ellos quiénes son, porque primero para entrar a una vivienda ellos tienen que representarse, decirle a uno, soy fulano de tal, soy fulano de tal. Yo le pregunté al señor, ¿qué atasado? Él me dijo, su casa está a medida, tanto y tanto, pero uno, sin presencia de uno, uno no sabe qué es lo que está haciendo. Se van a salvar aquí, tienen que darnos el terreno justamente y darnos con qué hacer en la casa, que estemos viviendo en nuestra casa como es debido. No venía de aquí a derrumbar, como ellos dicen, a que van por ahí, porque aquí vivíamos gente también. Ante esta situación, estos hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que envíe una comisión que pueda arrojar claridad al proceso, ya que de lo contrario no permitirán que le destruyan sus hogares, sin antes llegar a un acuerdo justo que les permita a las familias volver a empezar de una manera digna a otros lugares. No estoy autorizado a ningún tipo de información. Andamos aquí a una comisión haciendo el levantamiento de la infraestructura. No estoy autorizado. En la zona fronteriza, en Dajabón, para 4R de Noticias, Melvin Toribio. En otro orden de información, autoridades anuncian trabajos en canales y rehabilitación de puentes en Mao. Más detalles a continuación. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos anunció, junto a autoridades de la provincia de Valverde, una programación de cierre de los canales Luis Bogart y Mao, Gurabo, con el objetivo de realizar trabajos de corrección de fugas por filtraciones en varios tramos de ambos sistemas a su paso por el casco urbano del municipio Cabecera. Las autoridades indicaron que concesuaron el cierre del canal Luis Bogart a partir de las 6 de la tarde del miércoles 11 de mayo hasta el 18 de mayo de la misma hora, mientras que el canal Mao-Gurabo será cerrado desde las 6 de la tarde el miércoles 18 de mayo hasta el miércoles 25 de mayo a la misma hora. Indicaron que el segundo turno de cierre se haría 15 días posteriores al primero. Durante 6 días en cada sistema de riego, las fechas se acordaron en una reunión donde participaron el Consejo Directivo de la Junta Regante Mao, las autoridades provinciales, municipales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el INDRI. Para 4R de Noticias Regionales, Jean Carlos Acevedo. Momento a hacer una breve pausa y cuando retornemos más informaciones en 4R de Noticias Regionales. Ya regresamos, mantén la sintonía. De vuelta con más informaciones, gracias por permanecer en sintonía. Es un placer informarte. En San Pedro de Macorís, la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Educación de la República Dominicana, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, concluyó la jornada de capacitación sobre modelos educativos asequibles, con el objetivo de promover la inclusión de los estudiantes con discapacidad al sistema educativo del país. En el evento, que tuvo una duración de dos semanas, participaron la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ligia Pérez, la directora de Educación Especial, Lucía Vázquez, y Lisset Núñez, oficial de la educación en UNICEF. Y bueno, tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, dictó el juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte contra Juan Cecilio Alejo Ortega, alias el King o King Kong, acusado de ultimar de 17 disparos al joven Estefan Zenildo Berroa la madrugada del 27 de abril, pasado en un bar del municipio Arenoso. La Oficina de Servicios de Atención Permanente conoció la medida de coerción que se le sigue a nuestro representado. Le dictó tres meses de prisión preventiva. Nosotros no estamos conformes con la decisión y cuando la aplicamos a mano la vamos a recubrir. ¿Por qué no están de acuerdo con la decisión del tribunal? Bueno, porque hay una serie de cuestiones que planteamos que no se le dieron respuesta, como por ejemplo el arresto de ese ciudadano es ilegal a nuestro entender y eso lo vamos a debatir en la Corte. ¿Apelarán? Claro, inmediatamente tengamos a mano la decisión. Dicha medida de coerción consistente a la prisión preventiva se impuso de tres meses a ser cumplida en la cárcel pública de Vista del Valle y se impuso a ser cumplida en la cárcel pública de Vista del Valle porque hay mayor seguridad para la protección del proceso. En el transcurso del conocimiento de la medida los guerrillantes denunciaron que están recibiendo amenazas por parte del imputado a través de sus familiares. Hace unos días se supo que el presunto victimario y la víctima habrían sostenido un roce y posteriormente ocurrió el hecho de sangre cuando se encontraban en un centro de diversión del citado municipio. Pasamos a otra información y bueno, enhorabuena. Nuevas rutas fueron aprobadas por la Junta de Aviación Civil. Una de ellas, desde Venezuela hasta Punta Cana. Más detalles en la siguiente historia. Rutaca tiene el permiso de operaciones vigente hasta el 28 de febrero del 2025 que la autoriza a ofrecer servicios de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo desde la República Boliviana de Venezuela hacia territorio dominicano. Marte Piantini también informó que el pleno aprobó el permiso especial a favor del operador extranjero Turpial para operar la ruta Caracas-Santo Domingo-Caracas. Finalmente, los miembros del pleno aprobaron la enmienda al permiso de operaciones del operador aéreo extranjero Walk to Fly para incluir la ruta Madrid-Santo Domingo-Madrid para cuatro redes de noticias regionales. Giancarlos Acevedo. Continuando con otra información, con un concurrido acto en la zona fronteriza de Dajabón, el Plan de Asistencia Social de la Presidencia inició su programa de encuentros y acercamiento con las madres en todo el territorio nacional con motivo del Mes de las Madres. En este primer encuentro se dieron cita cientos de madres de esa comunidad que recibieron apoyo de la institución a través de su programa Hogar Equipado Mejor Calidad de Vida con la entrega de enseres del hogar y raciones alimenticias. Lo mismo ocurrió el pasado domingo con madres de la provincia Peravia en otro concurrido acto que benefició a cientos de progenitoras. Los encuentros encabezados por la directora del Plan Social Yadir Enríquez buscan promover el empoderamiento de la mujer y reconocer el valor, la tenacidad y el sacrificio de las madres dominicanas. Muy bien. En otra información, el director del Instituto de Estabilización de Precios, Iván Hernández Guzmán, afirmó que ese organismo oficial es el canal ideal para garantizar la comercialización de las cosechas de los productores de los sectores reformados de las diferentes regiones del país. El director del INESPRE, Iván Hernández Guzmán, realizó la conferencia Estrategia de Comercialización de Productos Agropecuarios de los Sectores Reformados en el segundo Congreso Nacional para la Sensibilización, la Transformación y el Cambio del Sector Reformado en el marco de la celebración de los 60 años de fundación del Instituto Agrario Dominicano, desarrollado durante tres días en el Salón de Convenciones del Hotel Grand Palladium Punta Cana Resort en Spa. Hernández Guzmán consideró el sector reformado como un pilar fundamental en la seguridad alimentaria de República Dominicana y los actores que intervienen en este caso, los que producen, deben tener facilidades para que sus cosechas lleguen al consumidor. Fruto a eso, hemos podido incrementar la productividad de los diferentes productos. Ejemplo de ello es el arroz, que muchos de ustedes saben que tienen cosechas récord y este año pinta mejor la producción de plátanos por solo citar dos ejemplos del esfuerzo que hemos hecho como equipo agropecuario. Hemos recuperado para darle salida a toda esa producción que hemos tenido récord el funcionamiento de la mayoría de las localidades a nivel nacional. Tenemos hoy, me honro en decir que podemos tener mercados en Pedernales, en Yaspiña, hoy abrimos, señores, el cercado que hacía años que no habría. La semana pasada abrimos Tamboril, la semana próxima vamos a abrir Nagua, también vamos a abrir Samaná en este mes, tenemos acá Yuma. El director del Inespre planteó en su exposición que se busca que un gran porcentaje de esa producción se comercialice a través de los distintos programas que implementa actualmente esa institución. El funcionario hizo hincapié en que han formalizado la participación de los reformados en los programas del Inespre para agricultores, de ahí que mencionó los acuerdos interinstitucionales con el IAD para que los parceleros de los asentamientos de ese organismo comercialicen a través del Inespre sus cosechas. Por eso, ya adelantándonos a esa problemática, a ese desafío más que problemática, hemos firmado acuerdos con el Instituto Agrario Dominicano para que los agricultores tengan el Inespre como parte de sus diferentes vías de comercializar sus productos. Tenemos un presidente que nos apoya y que parte de sus desvelos y su principal desafío es la alimentación y obviamente él sabe que los productos agropecuarios no se dan ni en los colmados, ni en los supermercados, ni en los almacenes. Es el resultado del esfuerzo y del sudor de cada uno de ustedes como productores. En lo que es la operatividad del Inespre expresó que también se creó un plan para asistir a los productores cuyas cosechas son afectadas por fenómenos atmosféricos y otras situaciones comprándoles sus productos a precios razonables de manera que no salgan afectados en lo económico y que a los consumidores le llegue a un costo asequible. Para 4RD Noticias Regionales, Melvin Gómez. La Dirección Provincial de Salud lanza gran jornada de vacunación infantil en contra de varias enfermedades. Los detalles con José Manuel Rosario. Adelante, José, te escuchamos. Muchísimas gracias. Más de 75 mil dominicanos han sido impactados con este gran programa de esta gran jornada de inclusión social que trae el gobierno dominicano y que ha estado desarrollando en todo el país en más ya de 25 provincias se ha llevado a cabo y precisamente estamos en la provincia de Sánchez Ramírez en el municipio de Cotuí donde más de mil personas están siendo beneficiados con esta gran jornada de inclusión que encabeza el ministro de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia José Leonel Nené Cabrera. Esta jornada de inclusión social primero tú nos acompañan más de 15 instituciones públicas todas las instituciones que tienen que ver prácticamente con los servicios sociales están aquí hoy en Cotuí la idea es que cada vez que nosotros abordamos un municipio abordamos un lugar específico traemos todos los servicios que la gente necesita a sus lugares para que la gente no tenga que trasladarse a las grandes ciudades a buscar esos servicios esta es una iniciativa por instrucciones del presidente Luis Abinader y esto se enmarca dentro de lo que queremos hacer para facilitarle la vida a las personas que viven en la pobreza extrema Gracias, bien gracias al señor ¿Qué servicio vino a buscar? Suntos de comida pues yo soy una mujer sola tengo un hijo y es inválido que no me camina anda en silla y rueda nada más un molillo y yo me siento malita también yo vine aquí porque me dijo una vecina yo no sabía que aquí había nada de esto del gobierno Es un bien a la comunidad ¿Cuál servicio vino a buscar? Yo vine a buscar salud y también el plan de de la pensión porque sufro del corazón del azúcar y de muchísimos problemas y no tengo nada Es importante destacar que diferentes autoridades tales como la representante del Poder Ejecutivo licenciada Cristiana Rodríguez acompañan al ministro en esta gran jornada de inclusión que procura beneficiar a más de mil personas durante todo el día en esta parte del país Es toda la información que tengo hasta el momento Así que rector con ustedes al estudio Gracias José Manuel Rosario desde la provincia Sánchez Ramírez y bueno recuerda tu padre tu madre vacunarlos es amarlos hay que vacunar a los pequeños para protegerlos Con esta información concluimos esta emisión de 4R de Noticias Regionales En nombre de todo el equipo de producción y técnico gracias por la atención prestada la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación y con la gracia de Dios nos encontramos el próximo lunes Feliz fin de semana Hasta entonces ¡Suscríbete!